A continuación El mundo de lo paranormal está lleno de cuentos de terror, pero algunos de ellos se transforman en realidad cuando las evidencias parecen invadir las redes sociales. Uno de estos mitos es conocido como el rastrillo, una amenaza sobrenatural muy parecida al Slenderman, y su leyenda afirma que cualquiera que establezca un contacto visual con él, podría convertirse en su víctima. Aunque algunos dicen que es casi imposible de captar, un usuario compartió en TikTok una imagen bastante perturbadora que fue captada por unas cámaras de rastreo, y muchos lo han relacionado rápidamente con este críptico. Un extraño ser estaba cruzando lentamente una carretera, tenía extremidades desproporcionadamente largas, una cabeza pequeña y un color pálido, semejante a las descripciones del llamado rastrillo. La ubicación de las imágenes hasta ahora es desconocida, y esto se volvió un misterio entre los usuarios. ¿Tú piensas que podrían estar relacionados o es otra cosa? Déjame tu opinión en los comentarios. Según la mayoría de las personas, las posesiones demoníacas son una de las escenas más escalofriantes dentro del cine del terror. Pues entonces imagínate cómo se sintieron quienes vieron cara a cara algo similar en un supermercado de China. Una cámara de seguridad registró el momento en que una mujer camina por uno de los pasillos cuando un objeto cae al piso desde uno de los estantes. Al darse cuenta, se voltea a levantarlo, pero de pronto. Ella cae de rodillas haciendo extraños movimientos con su cabeza, mientras algunas personas se acercan asustadas para ver qué le sucede. A pesar de que intentan ayudarla, continúa sacudiéndose incansablemente. Sin embargo, lo más inquietante sucedió cuando habían logrado calmarla. Una fuerza poderosa salió de su cuerpo, empujando a las personas que la rodeaban. Los carteles y otros objetos a lo lejos se movieron como por una onda expansiva y una brutal interferencia apareció en ese mismo instante en el registro de video. Por fortuna, nadie salió herido. La mujer se incorporó con ayuda de las personas, pero hay quienes piensan que todo esto fue obra de un espíritu maligno. Muchas culturas creen que los bosques están habitados por seres humanoides de tamaño pequeño, a los que generalmente llaman duendes. Todos hemos oído hablar de ellos o incluso los vimos en acción en películas de fantasía. Sin embargo, hoy en día, gracias a la tecnología, esta imagen se hizo viral. Fue captada en el año 2021, cuando un hombre estaba investigando en las profundidades de un bosque en Alemania y al parecer había escuchado ruidos cerca de una formación rocosa y pensó que habría algún animal salvaje. Pero en cambio, entre las piedras, salió este extraño ser caminando algo encorvado, mirando hacia todos lados y hasta usando una especie de mochila. Los debates en redes sociales se volvieron intensos y la opinión estaba dividida. Muchos creen que su autenticidad es bastante cuestionable. De todas formas, otras personas aseguran que este tipo de criaturas que suelen escapar al ojo humano abundan en los bosques de todo el mundo. ¿Alguna vez te has sentido observado de entre los árboles? ¿Crees que podría tratarse de estos pequeños seres? Cuéntame si has vivido alguna experiencia inquietante. ¿Que la naturaleza es extraña? Ya no hay ninguna duda. Ahora una criatura mitad humana y mitad mono fue descubierta y grabada en Azerbaiyán. Las imágenes virales muestran un ser cubierto de pelo muy espeso, con manos similares a un mono, pero su cara luce muy extraña, más precisamente con labios gruesos, nariz pequeña y ojos que parecen de una mujer. El hallazgo fue cubierto por la prensa española, quienes añaden que tiene solo 60 centímetros de altura y que podría tratarse de un descendiente del legendario Pie Grande. Tan solo observa. Por su forma de caminar no parece un mono, aunque tampoco se ve como un humano ni como un duende. Es prácticamente un híbrido alienígena sumamente extraño y más raro aún es que esté paseando dentro de una casa. Los árboles son fundamentales en nuestra naturaleza. Algunos de ellos han sobrevivido años siendo testigos del paso del tiempo, por lo que son muy importantes además en las sociedades. Sin embargo, nadie esperaría que un árbol fuera protagonista de una historia como esta. En el año 2009, un residente grabó un extraño suceso en las afueras de Maryland, Estados Unidos. Como puedes ver, parece que varios árboles se están arrancando de raíz y caminando. Uno por uno se movieron detrás de la casa en la distancia, pero de alguna manera se mantuvieron erguidos. En un principio, pensó que alguien estaría talando o algo por el estilo, pero al compartirlo en las redes, un usuario dijo que parecían los cents del Señor de los Anillos y de pronto se hizo viral. Lamentablemente, la persona que tiene la cámara no se acerca para ver mejor, por lo que no está claro qué es lo que realmente mueve los árboles. Tal vez fuera una maquinaria que no podemos ver, aunque prefiero la idea de los árboles que caminan. Hablando de cosas sobrenaturales, ¿crees en los fantasmas? Según la ciencia ficción, estas entidades algunas veces quedan atrapadas en nuestro plano y desde allí intentan comunicarse o mover objetos. Un claro ejemplo fue grabado por unas cámaras de seguridad en el año 2013, ubicadas en el salón de un restaurante. Observa con cuidado la mesa que se encuentra justo en el medio. Aterrador, ¿verdad? Mientras todos a su alrededor vivían un día como cualquier otro, ni siquiera notaron que la silla se movía sola, ni que el menú sobre la mesa parece arrastrarse hasta que por último, un plato y una servilleta caen violentamente al suelo. En aquel momento, el dueño del local quedó impactado, pues pensó que algún cliente había roto el plato, pero después de revisar las cámaras, sin dudas, podría tratarse de actividad paranormal. Por supuesto, muchas personas han sido testigos de situaciones paranormales, o por lo menos de esas que parecen difíciles de explicar. Otro ejemplo muy claro son estas misteriosas imágenes que fueron captadas en el patio trasero de una casa y generaron mucha polémica entre los usuarios. Observa. Sobre una campera de color rosa que cuelga de una cuerda para ropa, se ven unas formas como si dos pequeñas manos estuvieran rozando la prenda desde el otro lado, aunque no hay nadie a la vista. Esto llevó a especular que se trataba del espíritu de un niño que había fallecido en el área. Pero no todos están seguros de esta afirmación y hay opiniones opuestas. Hay quienes sugieren que también podría haber un agujero en la pared de ladrillos y así todo sería parte de un engaño elaborado. Si piensas que lo paranormal es una opción y además eres de los que creen que todos tenemos un alma, será mejor que mires estas imágenes. Un joven estaba con su pequeña hija en el pasillo de un hotel y mientras grababa con su teléfono frente a un antiguo espejo, vio algo que lo dejó completamente helado y decidió compartirlo en sus redes para que le dieran su opinión al respecto. Justo al final, mientras la pequeña se aleja del espejo, su clara imagen queda perfectamente reflejada. Él asegura que es una de las cosas más locas que haya visto y más aún desde que algunos le sugirieron que podría ser el alma de su hija. Sin embargo, hay quienes piensan que también podría ser algo relacionado con la cámara o un reflejo. De todas formas, resulta bastante sorprendente. ¿Te imaginas que pudiéramos ver el alma en un espejo? Y bueno mi querida familia, de esta manera llegamos al final de un nuevo capítulo en este canal. No olvides suscribirte, dale me gusta a este video y compártelo en tus redes sociales. Mañana nos veremos en un nuevo capítulo.